¿Sabías que, lamentablemente, la población de mariquitas ha disminuido? Los científicos creen que los números se reducen debido al cambio climático y la pérdida del hábitat. Si ves una mariquita, tómale una foto y envíala al Proyecto de la Mariquita Perdida de la Universidad de Cornell para ayudar a rastrear las poblaciones de mariquitas. Hola, bienvenido a Mariquita 9 Ejemplos de Problemas. En Mariquita 9 vamos a ver nuestra última pareja de números que suman 10 en la dirección inversa, que sería 9 y 1. Veamos este ejemplo en donde añadiremos 6, luego sumamos 3, y por último quiero sumar 1 a 9, pero no tengo más cuentas, así que necesito usar mi regla de parejas que sumen 10, añadir 1 a la varilla izquierda, y restar la pareja del 1 al 10, que es 9. Veamos eso otra vez. Si quiero sumar 1 a 9, bueno, no me alcanzan las cuentas, así que uso mi regla de parejas que sumen 10, añado 1 a la varilla de la izquierda, y resto la pareja de 1 hasta el 10, que es 9. Luego sumo 5, y la respuesta es 15. Veamos un segundo ejemplo. Empezamos con 9, luego quiero sumar 1 a 9, pero no tengo cuentas, así que uso mi regla, añado 1 a la varilla de la izquierda, y resto la pareja de 1 al 10, 9. Sumo 5, por último 4, y la respuesta final es 19. Ahí lo tienes. Esas son todas las mariquitas. Y has visto las 5 parejas que suman 10, usando nuestra regla de parejas de números que suman 10. ¡Buena suerte practicando! Hola, bienvenido a la práctica de movimiento de dedos de Mariquita 9. En Mariquita 9, veremos esta situación en donde añado 1, y usando la pareja 9 y 1. Así que si tengo en este ejemplo 9 en el ábaco, y quiero sumar 1, no tengo cuentas disponibles, así que usaré la regla de parejas que suman 10. Añado 1 a la varilla de la izquierda, y resto la pareja de 1 que suma 10, que es 9 de 9. Y la respuesta es 10. Así que, como puedes ver de nuevo, estamos usando nuestras 5 parejas que suman 10 en ambas direcciones. Así que solo hay 5 que memorizar. Y una de las formas divertidas de practicar tus parejas que suman 10, es ir a la plataforma de lanzamiento y debajo de las herramientas, prueba el desafío de 100 ejercicios, que te ayudará muchísimo con tu velocidad y memoria para poder recordar las parejas que suman 10 en ambas direcciones. ¡Buena suerte!